Música Muy bien señoras de Nexoft, seguimos con nuestro curso y lo que vamos a ver ahora es el DOM y los manejos de los eventos. Bien, el DOM que viene de Document Object Model, básicamente es una representación de una interfase que está constituida por objetos. Por ejemplo, esta ventana que estamos visualizando, desde JavaScript se puede acceder y eso se conoce como el DOM. Digamos que el padre vendría a ser la ventana o lo que se conoce como el objeto Windows. Y acá tenemos, es decir, mediante una API, que eso es lo que vendría a ser el DOM, una API para manejar la interfase, podemos obtener un montón de propiedades. Por ejemplo, acá podemos ver todas las propiedades de la ventana. Luego de esto, tenemos el objeto Document, que hace referencia a todo el documento en general. Y a partir de este punto ya nos encontramos en el HTML. Y cada etiqueta que vemos acá, puede ser representada como un objeto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una jerarquía. Comienza con la ventana. Tenemos los documentos, puede ser enlaces, puede ser formularios. Esa es básicamente la jerarquía del DOM. Ahora, si yo quiero acceder a un elemento del DOM en sí, hay varias formas. Por ejemplo, acá tenemos un input. Y voy a acceder a este mediante document, getElementById. Y le diré el nombre del input. En este caso lo estoy llamando por el ID del input. Y ahí está. Ya puedo acceder a este. Yo podría alterar sus propiedades. Por ejemplo, había una propiedad que se llama styleDisplay. Y le puedo decir que sea igual a none. Desapareció. Pero desapareció porque le cambió su propiedad de estilo, la propiedad display. Y lo pasó a none. Bien. Para este ejemplo, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a... Para poner en práctica los eventos y la manipulación del DOM. Lo que voy a hacer es... Básicamente, este... Por ejemplo, en mi blog llevo publicaciones. Que es obvio, ¿no? Entonces vamos a recrear eso. Como si fuera un caso... Como nuestro caso práctico. Tenemos una interfaz que nos han mandado para crear las publicaciones. Y nuestro cliente nos ha pedido que tenga un montón de vista previa para ver cómo va quedando dicha publicación. Va a tener cosas interesantes. Por ejemplo, el título. Aparte de visualizar el título acá, debe generar un slug. En este caso, va a generar una URL amigable a partir del título. La URL amigable la vamos a hacer muy simple. No vamos a entrar en muchos detalles. Luego tenemos la descripción. Que es la descripción de la publicación. El contenido. Vamos a mostrarlo acá. Luego vamos a mostrar la categoría seleccionada. Y vamos a tener un checkbox. Para indicar si... O sea, si después de realizar la publicación queremos que ésta se publique automáticamente. O quede en modo pendiente. En este caso, tenemos esas opciones. Nada más. Y esto nos va a servir como ejemplo. Muy bien. Yo ya he trabajado la maquetación y estoy usando Bootstrap 3. Así que para agilizar esto, ya me he encargado de esto. Porque si no, el video me iba a salir muy largo. Así que lo ideal sería que ustedes acá lo visualicen. Después pueden descargar el código y lo pueden intentar por su cuenta. Bien. Voy a crear un archivo index.js porque voy a trabajar con clases. Y vamos a cargar el archivo. ¿Por qué voy a trabajar con clases? Porque de repente esta misma lógica que haga acá me puede servir para otro formulario. Entonces solamente tendría que llamar al archivo. Y aparte, va a ser más fácil modificar la clase que modificar el código JavaScript acá, directamente en el documento. Muy bien. Vamos a crear nuestra clase. Se llamará Post. Y listo. Y esto va a recibir un par de parámetros. El título. Vamos a ponerlo en español. No, vamos a ponerlo en inglés. Título, Description, Content, Category y Publish. El Publish. Ya está. Entonces lo que estos van a recibir van a ser los IDs de donde se encuentran esos contenidos. Entonces yo le diré así. Vamos a hacer acá un pequeño hincapié. Bien, yo dije que podríamos usar GetElementById para acceder al elemento. En este caso accedemos al elemento por el ID. También existe uno para acceder por el nombre de etiqueta o por la clase. Vamos a usar otro. Que es más interesante porque me permite usar selectores CSS. Y si has trabajado con jQuery, es muy similar. Se llama QuerySelector. Y hay dos. QuerySelectorAll y QuerySelector. QuerySelector lo usamos cuando sabemos que el elemento es uno. Es único. Y All lo usamos cuando, por ejemplo, queremos buscar por clase. Y en ese caso tenemos tres inputs o tres elementos HTML con la misma clase. Entonces me va a retornar esos tres. Si yo retorno esto. Ahí lo vamos a encontrar. Y esto es lo que voy a usar. Entonces lo que voy a recibir básicamente acá. Son los IDs. De dichos controles. Ahí está. Y vamos a hacer la prueba. A ver si esto funciona. Bien. Yo ya he configurado en este punto. O sea, le he especificado ID a todos. Así que para título le he puesto título, para descripción le he puesto descripción, contenido, categoría y publicar. Entonces, por lo tanto, debo pasar esos IDs. Entonces, ya está. Y comenzamos pasando, ¿no? Es título. Descripción. Contenido. Categoría. Y, ¿cómo se llama el otro? Publicar. Y veamos si esto está bien. Voy a buscar la variable post. Ajá. Y me sale que todo es null. ¿Por qué? Porque debo pasarle. Yo bien dije. O sea, cuando trabajamos con el query selector, usamos selectores, pero de CSS. Entonces, un ID se llama de esta manera, con el Michi. Y ahora veamos una prueba. Ya está. Si se dan cuenta, ya tengo mi clase inicializada y contiene todos los elementos. Y me faltó uno más importante. El botón. Ese es muy importante. Duplicamos esto. Porque el botón es el que va a ejecutar toda la lógica. Y, ¿el botón tiene ID o no tiene ID? Creo que no tiene ID el botón. No tiene ID. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, será, este, vista. Vista previa se va a llamar el botón. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Lo paso nada más. Ya está. Está como un parámetro. Vamos a ordenarlo esto un poquito, porque se vea más bonito. Ahí está. Se ve más bonito, más coquetón. Imprimo la variable post. Y ya está. Ah, pero vista previa no se ve. ¿Por qué? Se llama botón. Y, ah, no, sí está. Acá está, botón. Ya excedió. Y se dan cuenta, cada uno es un tipo de... Es un tipo de elemento. O sea, en este caso es un botón. El otro es un select. Es un textarea. El otro es un input. Y estos también vendrían a ser clases. Si no me equivoco, son clases también. Bien, veamos. Bueno, no encontré la publicación que quería buscar, pero veamos un ejemplo. Mira, si yo pongo tie-up, es un object. Y un object es la clase genérica. Por lo tanto, si es una clase. Y tiene propiedades. Se dan cuenta, el botón tiene propiedades. Access key, attributes. Tiene children nodes, que son si este tiene hijos. En este caso tiene texto. El tipo, miren acá, si es submit. El tag name, el nombre del botón. El text content, el contenido del botón. Del botón, en este caso de vista previa. Yo podría modificar estas cosas. ¿No? Por ejemplo. Veamos acá un ejemplito. Post, boot, botón. ¿Cómo era? Text content. No sé, estoy seguro si funcionará esto. Veamos. Ahí está. Se dieron cuenta, modifiqué la propiedad y automáticamente. Eso es lo que nos permite hacer el DOM. Es decir, podemos acceder mediante el código al documento actual que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque para el DOM todo son objetos. Esto es un objeto, esto es un objeto, esto es un objeto. Cada elemento HTML es un objeto y tiene propiedades para poder acceder a ellos y manipularlos. Esa es la idea de JavaScript en realidad, ¿no? O sea, nace para que las páginas sean más interactivas con el usuario. Y mediante el DOM es que se pueden realizar estas cosas. Bueno, ya mucho bla, bla, bla. Vamos a comenzar a trabajar. Y lo que voy a hacer ahora es declarar un evento al guardar. Bien, antiguamente, o mejor dicho, ya no se suele hacer. O está bien, ¿no? Antiguamente. Se solía programar los eventos directamente acá. Cada botón HTML o elemento HTML, perdón, tiene atributos llamados onClick. Y tú podrías llamar acá una función, ¿no? Una función X, haz algo y la va a llamar. Pero ya no vamos a hacer de esa forma. Lo que voy a hacer es declarar los eventos en mi clase. De esta manera, si en un futuro dicen, cámbiate el código, yo ya no voy a estar buscando acá. Ah, es este botón. ¿Y a qué función llamaba? Ah, llamaba esta función. Entonces voy a buscar la función, voy a modificar el código. Y es mucho trabajo. El código no es escalable, no es mantenible a largo plazo. Si yo lo tengo acá todo, a mí no me importa esto. No tengo que ver nada de esto. Yo solamente sé que tengo que trabajar con esto y entender cómo funciona la clase, ¿no? Porque el desarrollador cuando creó la clase, indirectamente pensó en una API para este formulario de acá. Y eso es lo que nos ha generado. Una API para este formulario y nos ha dado las formas de trabajar con él. Entonces, por lo tanto, los cambios solo se deben hacer acá y automáticamente debería refrescarse acá. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que ha pasado son los únicos que se requieren. Bien, entonces comencemos a trabajar. This button. El evento para agregar se llama, ahí está, addEventListener. Este es. Y necesitas saber qué tipo de evento. Hay varios tipos de eventos. Cuando el mouse pasa, es uno. Cuando el mouse sale, cuando hacemos focus, cuando hacemos blur. Es decir, focus es cuando estás posicionado en el control y blur es cuando te sales. Entonces, otro cuando tecleas una, escribes una tecla. Por ejemplo, presionas una tecla, ¿no? Como key press, key up, key down. En este caso, a mí me interesa el evento click porque quiero que suceda cuando se haga click en este, en dicho botón. Entonces, yo le diré click. Y declaramos, ¿qué queremos que haga? El comportamiento. El primero es el nombre del evento y el otro es el comportamiento. Yo voy a declarar este evento. Me hicieron click. Y al presionar click en el botón, saldrá esa alerta. Ah, y me salió acá un pequeño error. A ver, veamos. Ya había escrito mal. La había puesto en minúscula, me parece. Entonces, thisButton. Y le asignamos la propiedad para... Bueno, el método en este caso para poder agregar eventos. Se llama, addEventListener. El tipo del evento click. Y lo que queremos que haga mediante una función. Yo le hago click a esto. Ahí está. Apareció el mensaje. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasar estos parámetros acá inicializados. Hacia la derecha. Bien. Les voy a enseñar acá un pequeño tip. En cada input, yo he declarado un data attribute de HTML5. Este data attribute contiene el ID del elemento donde queremos visualizarlo. Por ejemplo, este vista previa. Yo lo voy a buscar. Entonces, ahí le he puesto este nombre, data target. Y acá está el ID. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es acceder a dicho atributo data y leerlo. Para poder encontrar dónde está el ID donde queremos renderizar el resultado. Muy bien. Y la forma de acceder a este es de la siguiente manera. Por ejemplo, acá te lo tenemos inicializado. Por ejemplo, el title. Yo quiero acceder a sus data attributes. Se escribe dataset y el nombre del atributo. En este caso es target. Y ahí está. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer un document. Query selector all. Query selector, perdón. Selector all, acuérdense que es para varios. Y acá diré lo siguiente, ¿no? This title. Dataset. Target. Ahí está. Y ahora necesito capturar el contenido que contiene mi elemento título. En este caso. Y eso podemos hacerlo con un punto value. ¿Por qué? Porque value es la propiedad de los controles del tipo input. Y vamos a ver si esto funciona. Este es un ejemplo simple. Veamos. Voy a poner acá. Mi primera publicación. Y le vamos a dar vista previa. Y ajá, me salió un error. Ya no puede acceder. ¿Y por qué no? Porque el disk hace referencia al scope actual. En este caso, este disk ya no se encuentra en este scope. Si no se encuentra en este. Yo lo que voy a hacer es una jugada. Voy a declarar una variable self. Y va a ser global para este scope. Y cambiaré esto por esto. Y ahora sí podemos acceder a las propiedades que tenemos en este scope de acá. Por ejemplo, voy a poner mi primera publicación. Veamos. Le damos vista previa. Ahí está. Mi primera publicación. Y ahora sería cosa de jugar. Voy a guardar acá. Lo primero que voy a hacer es voy a guardar los elementos. Descripción preview. Esto es igual a qué? Ahí está. Esto es igual a content preview. Esto es description. Esto será category preview. Ahí está. Category. Y finalmente el publish. Publish preview. Esto será publish. Y ahora sí. Bien, acá me faltó algo más. Como el título también va a generar una URL amigable o un slug. Me faltó poner este. Entonces vamos a modificar nuestro data attribute. Y vamos a agregar uno más. Solamente para el caso del título. Se llama data slug. Vamos a poner el data target slug. Para que vean algo también ahí. Vista previa slug. Y veamos. Vista previa slug. Perfecto. En este caso. Como los datos. Lo hemos puesto así. Vista. Previa. No. Se llama data. Target. Slug. ¿Cómo accedo a él? Bien. JavaScript no va a reconocer esto. Lo que va a hacer es convertirlo a camel case. Camel case. Y sería de la siguiente manera. A slug. Preview. Y sería data target slug. Y de esta manera ya podríamos acceder. Si no me creen. Hagamos lo siguiente. Post title. A data set. El target slug. Ajá. Y salió un error. Veamos qué pasó. Me parece que está bien. Ah. Creo que ya sé cuál es el error. No. Ese no es el error. A ver. Voy a revisar. El error ha sido bien tonto. Me faltó actualizar la página. Para que reconozcan los cambios. Ahí está. Si bien acá lo tenemos así. Separado por guiones. Acá lo accedemos mediante camel case. Target slug. ¿Por qué no se puede hacer esto? Arroja un error en JavaScript. Bien. Con eso deberíamos tener todo. Entonces. Yo tengo que crear acá un algoritmo. Para que haga qué cosa. Le hicimos en HTML. Que queremos inyectar código HTML dentro de ese contenedor. En este caso que es un spam o un div. Y le iremos. Title. Do value. Ahí vamos a hacer lo siguiente. Uno que lo ponga todo a minúscula. Lower case. Y el otro que me reemplace. Los espacios. Por. Sin espacio. Y vamos a concatenar acá algo. Para que se vea más real. Slash. Y ahí está. Y eso vendría a ser la URL. Y esto es muy simple. Hay mejores. Hay funciones. Códigos que pueden buscar en internet. Para hacer slug. Pero para nuestro caso de ejemplo. Se entiende. Ah. Adicionalmente vamos a poner un trim también. El trim que hace. Remueve espacios a la izquierda y a la derecha. Veamos. Mi primera publicación. Primera publicación. Ahí está. Ahí está. Miren. Annex of. Mi primera publicación. Ah. Verdad que este. Este replay solamente lo hace para la primera vez. Entonces tenemos que hacer algo más interesante. Es decir. En la primera condición que encuentre este patrón. Va a aplicarla. Y en primer lugar. Quiero que lo reemplace por guión en los espacios. Número uno. Ya. Pero solamente cumple para la primera. Voy a hacer que haga para todos. Voy a hacer un experimento. El split. Lo que hace es partir una cadena a partir de una condición. Y lo convierto en array. Entonces yo voy a hacer una jugadita. Y le diré un string. O sea. Quiero que lo convierta en array. Y luego lo voy a volver a unir. Los arrays. Pero separados por un guión. Esto debería funcionar. Veamos. Es un experimento. Una prueba. Ahí está. Funcionó. Vuelvo a repetir. El split separa a partir de una condición. Todas las condiciones encontradas. Y los paso en array. En este caso. No por ejemplo. Hola mundo. Cómo estamos. Va a generar el siguiente array. A ver. Creo que no se ve. Ahí está. No. Si yo separo por los espacios. Va a generar así esta array. Hola mundo. Cómo estamos. Y luego. Cuando hago el join. Va a unir todos los arrays. En una sola cadena. Pero en este caso. Le he dicho que lo haga. Considerando el guión. Bien. Esto no es lo más óptimo. Como digo. Hay funciones en JavaScript. Que debemos buscar. Y ya nos permite hacer mejores slugs. Porque en este caso. Qué pasaría si yo pongo. Doble espacio acá. Esas son cosas que tenemos que validar. También las tildes. ¿Ves cómo lo hace? Mi primera publicación. Y le agrega muchos guiones. Pero eso no nos interesa por ahora. Sigamos con el resto. Description preview. Ahí está. Le vamos a inyectar el HTML. Es un textarea. No tiene propiedad value. Entonces yo. Cómo puedo acceder a esto. Hay que ver sus propiedades. Veamos. Me parece que es text content. Voy a escribir algo. No. Creo que eso no es. Ah. Un error mío. Sí. Es value también. Para este caso. Para la caja de texto. También es value. Acá hice una prueba. Y funcionó. Bueno. Cosa que eso no sabía. Así que voy aprendiendo. Ponemos acá text. No. Esto es description value. Ya está. Seguimos. Y acá ponemos content preview. Y acá será content. ¿Qué más? Vamos a ver. Y acá. Acá hay dos cositas. Este. El category preview. Realmente. Si yo le pongo value. Me va a capturar estos values. El 1, 2, 3. Yo quiero que me capture. El contenido del texto. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Si no me equivoco. Esto era así. Category. Y tenemos las opciones de option. Que son las propiedades que tiene este. En este caso tiene 3. Y necesito posicionarme en la que está seleccionada. Entonces le digo. Category. Selected. Index. Esto me va a retornar. El índice que ha sido seleccionado. Punto text. Ahí está. Si lo cambio. Perfecto. Entonces. Esto era lo que yo buscaba. Ahí se dieron cuenta que estamos sobreviviendo sin jQuery. Category preview. Pondremos acá. Ahí está. Y finalmente. Tenemos que ver si esto ha sido chequeado o no. Esto es post. Publish. ¿No? Hay que ver si tiene la propiedad check. Ahí está. Check it. En este caso es false. En este caso es true. Ya está. Simplemente haré lo siguiente. No. Le diré. Si este. Bueno. Se sería así. Self. Publish. Si es verdadero. Si. En el caso contrario. No. Y me parece que con todo eso sería. ¿No? Veamos a ver. Mi primera publicación. Descripción de mi publicación. Mi contenido atractivo. Pertenece a deportes. Si estoy. Vista previa. Ni un error. Ahí está. Miren. Mi primera publicación. Se generó el slug. Descripción de mi publicación. Mi contenido atractivo. La categoría. Pertenece a novedades. Y publicar después de guardar. Le daremos. Bueno. Hemos visto solamente un ejemplo de un evento. Pero ustedes pueden probar con los demás. Por ejemplo. Para que se den una idea. Es fácil. Esto es los eventos. Solamente deben conocer cuáles son. Si no se lo saben de memoria. Ponen Javascript Events. Y la primera página debería salir los eventos disponibles. Acá está. OnChance. OnClick. OnMySower. Aunque estos no. Estos son los eventos. Pero como atributos. Mala página. Entremos a otra. Uy. No los encuentro. Ya ves. Ahí está. Event list. Algunos de estos. Debe estar. Bueno. En teoría son estos los eventos. Simplemente que se le quita la palabra on. Si. Realmente le quitas el on. Y ese es el nombre del evento. No me creen. Por ejemplo. Post title. Le voy a agregar un nuevo evento. Le iré. Este. No sé. Focus. Function. Y quiero que hagas lo siguiente. Post title. Style. Background. Color. Con color. A ver. Veamos esto. Red. Y ahí está. A ver. Veamos que sucede. No pasa nada. Vamos a agregar el presente. Mouse enter. Control mouse. A ver. Veamos. Ahí está. Ahí está. Se dan cuenta cómo se dispara. Otro evento. Mouse lift. Ah. Ah. Acá me cerró. Miren. Ah no. Le he puesto lo mismo, ¿no? Salió el mouse. Entra. Y cuando sale se dispara. Cosas así hay. Me parece raro que no me haya funcionado lo del focus. Focus. Está en focus. Ahí está. Sí, sí, funciona. Sí, sí, funciona. Voy a reflejar la página para que vea los eventos. Entonces acá debería poder visitarlo, ¿no? Está. Sí. Lo que voy a hacer es cambiar el texto. El color del texto. Pero, ¿por qué no funciona eso? Bueno, una de estas propiedades deben estar mal Y esto ya para que ustedes lo puedan investigar Pero son las cosas que se podrían hacer Yo quería ponerse ya Style Ahí está, ¿no? Style Object Y acá se puede ver las cosas que tiene Acá está el otro El otro que me interesaba Pero, ¿por qué no tiene color esto? Ah, es Style Color Ahí está Bueno, siempre hay que estar con la documentación, ¿no? Pero eso es lo que deben llegar a ustedes, ¿no? Poder avanzarse ustedes mismos O sea, tener la idea Buscarlo, bokearlo Y encontrarán la solución Ahí está Y cambió y funcionó Bien, esto se lo voy a subir en el GitHub Espero que les haya gustado esta lección Y ustedes practiquen Pueden crear otros eventos Por ejemplo, como practicando Podrían validar esto Yo no voy a hacer validación Porque Realmente Validar un formulario Me parece tonto Hacerlo desde cero Me parece tonto Porque hay muchos plugins Que hacen todo ese trabajo Así que para qué voy a enseñar algo Si hay varias formas de hacerlo Lo que acá me interesa más que nada Entender cómo funciona JavaScript Bien Hasta acá llegó esta lección Ahora sí Y me voy a dormir Porque ya son ya 1 y 20 Hola Si te ha gustado lo que acabas de ver No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones También nos puedes visitar en A nextoff.com